Somos indiferentes Yo sé que amas a otro y que me has olvidado Que nunca tus caricias me volverás a dar Comprendo que lo nuestro perder es el pasado Y que tus dulces besos ya no tendré jamás Somos indiferentes Pero esas horas idas Habrán de atormentarnos a los dos por igual A mí porque te quise Con pasión desmedida A ti por engañarme Sin ninguna piedad Yo sé que amas a otro y que me has olvidado Que nunca tus caricias me volverás a dar Comprendo que lo nuestro perder es el pasado Y que tus dulces besos ya no tendré jamás Yo sé que amas a otro y que me has olvidado Que nunca tus caricias me volverás a dar Comprendo que lo nuestro perder es el pasado Y que tus dulces besos ya no tendré jamás Y que tus dulces besos ya no tendré jamás